Segunda de Reyes 4. El aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿Qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echen todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose en ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, trame aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga tus acreedores y tú y tus hijos viví de lo que quede. Eliseo y la Tsunamita. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Tsunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, llama a esta Tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí tú has estado, Giesi solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los cegadores. Y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole el tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva la luna ni día de reposo. Y ella respondió, vas. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte, Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí la tsunami. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo, hijo a mi señor. No dije yo que no te burles de mí. Entonces dijo él a Giesi, ciña tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejare. Él entonces se levantó y la siguió y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño. Pero no tenía voz ni sentido. Así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos. Y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó el a Giesi y le dijo, llama a esta Tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Milagros en beneficio de los profetas. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, trae harina y la esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de balsa lisa, el cual trajo al varón de Dios. Panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. Comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y le sobró conforme a la palabra de Jehová. Amén.